Si usted mirara un ratito Si usted asomara la cruente y me acerca la cara Ay, yo tendría un ratito ahí para intentarle con ganas Que me ha, hambre de cruencia, ay, 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 ay Que me ha, hambre de cruencia, ay, 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 ay Negra, mola negra, con negra, con lo de tu aire Negra, mola negra, no, 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 no me haga mi desaire Negra, mola negra, mola negra, ay, 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 ay Si usted mirara un ratito a través de la ventana Ay, yo vería un maicito cantando un día a la mañana Ay, 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 si usted asomara la cruente Y me hablara cara a cara Ay, yo tendría un tamalito, ay, 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 para invitarte con ganas Ay, 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 ay Que me ha, hambre de cruencia, ay, 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 ay Que me ha, hambre de cruencia, ay, 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 ay Y que me ha, hable a la cara Negra, mola negra, con negra, a color de tu aire Negra, 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 no, 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 no me hagas ni desaire Me perdon dos bondades a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana Si usted mirara un gatito, haz de la vez en la ventana Ay, yo venía un maicito a cantar, doña la mañana, ay, ay, ay La mar es caliente, es que se irá La mar es caliente, es que se irá